Para estas pruebas se utilizan test de antígenos que están equiparados en capacidad diagnóstica a las pruebas PCR que permiten conocer el resultado en tan solo 15 minutos. En Algeciras participan mil personas que han sido seleccionadas siguiendo diferentes criterios de población. Las pruebas son de carácter voluntario. Según datos de la Delegación Territorial de Salud de la Junta, acude un 60% de los ciudadanos seleccionados. De esto se hace un análisis a nivel provincial. En el comité de alerta se evalúa luego la situación. En la mayoría de los municipios es un 60% de las personas de las que son llamadas que participan. En el caso, por ejemplo, de Alcalá del Valle ayer nos sorprendía que era el 90 y tantos por ciento. Pese a que en dicha localidad hubo un bulo, como bien saben, que denunciamos, donde eso podía crear cierta distorsión. Pues no, participó el 90%. Pero lo normal suele ser el 60-70%. Cuanto mayor participación, mejor será la radiografía que podrámos realizar en la situación que creen. La subdelegada del Gobierno andaluz en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han visitado la unidad móvil donde el Gobierno andaluz ha desarrollado el cribado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Para seguir reclamando como alcalde el mismo mensaje, llevamos varios meses, pero siempre el mismo mensaje, no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener precaución, no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener compromiso, no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que querer a los que más queremos, y para querer a los que más queremos, sin lugar a dudas, nos tenemos que proteger. Prevención, precaución, mucho cuidado, atender, lógicamente, las cosas como las tenemos que atender, pero siempre teniendo presente que el coronavirus está, que el coronavirus es capaz de producir el daño que es capaz de producir y que no podemos bajar la guardia. Estamos ante un cribado muy importante en la comarca, más de mil personas que han sido llamadas para este cribado en una de las ciudades más importantes de la comarca y que la semana que viene efectuaremos otro cribado también en la comarca, en este caso en la zona del interior, en Tesorillo. Es importante que el campo de Gibraltar siga con este tipo de pruebas y que sigamos con, como bien ha dicho el alcalde y la delegada territorial de salud, que sigamos con las medidas de seguridad necesarias, que sigamos siendo responsables por el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Una vez finalizada la realización de todos los test, se remiten los resultados a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para su estudio. Corresponde al área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, la gestión de los positivos que se registren durante la jornada. Corresponde al área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar.